Petro volvió a la ONU con irracional discurso para blanquear las dictaduras. El presidente de Colombia abogó por los regímenes de Cuba y Venezuela, repitiendo el abogado discurso del bloqueo económico e ignorando la represión, violación a los derechos humanos y el robo impune a las elecciones por parte de Manuro para mantenerse por la fuerza en el poder. También atacó al libre mercado y lanzó indirectas al presidente argentino Javier Vileiro, o José Gregorio Martínez Buenapalampos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió este martes a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas con un discurso va a delirarte que los anteriores. A su habitual retórica ambientalista sin medir las consecuencias económicas para un país dependiente de los hidrocarburos, sumó ahora ataques directos al libre mercado y abogó por las dictaduras de Cuba y Venezuela, repitiendo el desgastado cuento del bloqueo y haciendo un silencio cómplice sobre la falla de libertades, la represión y las violaciones a los derechos humanos en estos países. Pero sobre todo en cuanto al fraude electoral cometido el 28 de julio en la nación vecina, que hasta hace unas semanas reclamaba transparencia en la divulgación de resultados verificables y por simple solidaridad automática, con Nicolás Maduro optó finalmente por pasar la página y mirar para otro lado. Ese 1% más rico de la humanidad, la poderosa oligarquía global, es la que permite que se tiren bombas a las mujeres, ancianos y niños de Gaza, de Líbano o de Sudán, o se bloqueen económicamente los países rebeldes que no encajan en su dominio, como Cuba o como Venezuela, dijo Petruc desde la sede de la ONU en Nueva York, minimizando con el calificativo de rebeldes el hecho de robarse impunemente unas elecciones y mantener con la fuerza el poder. Las incoherencias en el discurso de Petru en la ONU fueron abundantes. Abogado por los niños palestinos y condenado al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por su contraofensiva en la planca de Gaza tras los ataques del pasado 7 de octubre del grupo terrorista Hamas a Israel, pero guardar silencio frente a la brutal depresión de Maduro, que encarceló a unos 158 menores de edad por participar en las protestas contra el claude, de los cuales 58 siguen tras las rejas. Es más que hipocresía con felicidad. No menos incoherente fue haber hablado de libertad con un discurso ampliamente marxista marcado por la lucha y clases que, sin ningún argumento, utilizó para atacar el libre mercado y al presidente argentino Favier Milley, al asegurar que quienes gritan, ¡Viva de la libertad, carajo! solo defienden la libertad del 1% de la población mundial. Nadie sabe de dónde sacó dicho porcentaje y cuál es la fuente de su afirmación cuando, por el contrario, en los regímenes altamente estatistas, las decisiones solo las toman la privilegiada o con la que tiene el poder mientras el libre mercado, están las decisiones de todos y cada uno de los ciudadanos a elegir su preferencia entre una de las listas de opciones.